Una izquierda y otra derecha. Un momenten de medica al 60, para remascar la pista. Vale, pues en esta plaza está. Siendo para allá, hacia la estación de Parque, te metes a la derecha. Y no me dejes que te metes a la derecha, allí lo tienes. Vale, ok. Pues nada, gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!